Hola a todos, mi nombre es Macho Mantes y estamos en la caja misteriosa, estamos grabando Star Wars The Old Republic, bueno yo no, lo está grabando Iliar, porque yo lo sé. Muy bien, tú me dices Mitch, cuando empecemos la historia de esto. Iliar, es tu video, saluda a la gente, maldita sea. Ah, está bien. Hola, muy buenas a todos gente, les repito de nuevo el saludo porque Mitch quiere que lo haga. Entonces, debemos hacer la caja misteriosa, esta vez vamos a empezar con nuestras aventuras en la vieja república, jugando Star Wars. Y, bueno, yo me de un kit inquisidor, quiero los poderes de las fuerzas, lo más cool, voy a ir electrocutando todo el mundo. Por suerte ya tengo mi personaje recién hechicito, y a parecer estoy en una especie de planeta parecido a Marte, nada más que menos rojo. Si me lo preguntas, se parece a Tatooine, y creo que me quedé bugueado, no, ya se ve. Y veo una estatua, manito. Y veo una especie de estatua, guadamante. Sí, tú sales de este lado, te espero. Ah, tutoriales, a nadie le importan, nadie los lee. Ah, combate, total de combate. Ok Mitch, te voy a estar esperando en Corriban, se llama el planeta, el valle de los Dark Lords. Overseal Tremel. Ah, mira, tengo un correo. Se llama Corriban. ¿Corriban? Corriban. Corriban, ah. Sí, ah, no me deja agarrar esto. Y las dos cajitas con los trajes. ¿Por qué regalaban esos trajes, nomás de ondas? Apenitas para ir por una botana y un reflejo. Me estoy diciendo que baña un templo a patear culitos, así como que... Como que media hora esperando. ¿Dónde estoy? Dices que estás en Corriban. ¿Tú también estás en Corriban, dices? Sí, los dos estamos en Corriban. Empiezan los dos sita ahí. Mientras Mitch llega, vamos a probar los poderes. Oh, el valle de los Dark Lords. ¿Este qué es? Ah, un jugador legendario. Creo que eso quiere decir que paga. ¿Verdad, Mitch? Alguien tiene dinero de sobra. Nosotros no, por eso nos hacemos vidas en internet. Lo cual es triste, porque la caja misteriosa no falta. Voy a empezar a cobrarte mi servicio, Mitch. Espera, eso sonó demasiado mal. No, tendrás que editar eso. Una pared invisible, ¿qué pedo? Ex-Mech, ¿eres tú? A ver, ¿tú qué? ¿Tú cuál elegiste? El sitio de Inquisidor. ¿Eres ex-Mech? Espera, sí, soy yo. Ok. A ver, para diferenciarnos, lo voy a tener yo que poner el de República. Ok. El de la República, ¿cómo te agrego de amigo? A ver, agregar. Ah, sí, es una pantallita de... De amigos. Como ex-Mech. Listo. Vamos. Primera misión. ¿También es que entregar...? ¿Eh? Nada más fácil, que nada más me hicieras clic derecho en el rostro que sale a tu izquierda. Y luego, comandos adicionales y agregar a la lista de amigos. Sí, ok. Hay dos formas de agregar a la gente. Tenemos que matar a esta... ¡Mira los rayitos, Mitch! Ah, pensé que se veían más espectaculares. Entonces, ¿nos están diciendo que entremos al templo abandonado que está justamente a 5 metros de frente de nosotros? Hmm. Veamos. Sí, de hecho, está a 5 metros. Pero tenemos que matar a 6 de estas cosas babosas feas. Bueno, está bien. Busquemos cosas babosas que matar. Tenemos que hacer los bonus, Mitch. Ah, ya hay cosas babosas que hay. Si no hacemos los bonus, el juego no tiene sentido. Uh, level up. Ya eres nivel mayor que yo. Te vas a matar esas cosas de allá. ¿Cuántas te faltan? Ah, me gustaría tener rango y hacer más daño. Después que te den el poder que te avientas bien, loco. Y creo que te lo dan a nivel 3. Te lanzas contra los enemigos a distancia. Muy bien, vamos aquí al templo. Ok, más de estas cosas feas. Entramos a la tumba de Ayuntapa. Espera, espera, espera. El marcador dice hacia el otro lado. ¿Hacia el otro lado? ¿Ves? El marcador dice hacia este lado. No, pero ve. Mira, abre el mapa dentro de la tumba y dice que es abajo. Oh, ok, ok. Ya tiene más sentido. Sí, sí. ¿Dónde vas? No me dejes solo. Pues corre y alcánzame. Estoy buscando al entrenador. Aquí está. Vamos a ver. Damos más poderes. Estos tipos de... Habla con estos tipos, dudes. Son Dan Quest. Y sirve que subas de nivel también. Una hololamada. Mira, soy como holograma. Que cool. Mira, soy un holograma. Mira, soy un holograma. 5ª Infantry Company, Corriban Regiment. ¿Puedo... ¿Puedo hablar contigo? Habla fácilmente, sergeant. Sí, sí, háblame. Dime, 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 dime. Sí, sí, háblame. Dime, dime, dime. Dime, dime, dime. ¿Tú eres uno de los esclavos de Harkun? Ey, no soy un esclavo. Soy un futuro Lord Sith. Ambos tenemos que demostrar a nosotros mismos. Bueno, aquí es tu oportunidad de no solo mostrar a los overseers, pero empezar a construir tiempos a los militares imperiales. Y en el fondo solo se ven las criaturas que aparecen y desaparecen. ¿Y ese tipo que hace ahí muerto, entonces? ¿No lo pueden curar o qué? ¿Y por qué soy yo no logramos si estaba a menos de un metro de ahí? Oye, si te fijas, en nuestras caritas se ve quién tuvo más posibilidad de atinar el diálogo. Y el que gana es el que habla. O sea que, nuestras decisiones de grupo afectan por quien tenga más suerte. Mira, te lo dije, estaba un metro. En serio, veo su ropa rosa. ¿O es morado? ¡Y le falta el pecho! Sí, es lo que pasa. ¡Oh, mira, aquí está, aquí está! Este tipo te aumenta tus... Bueno, aumenta a mí mis habilidades. A mí es con este. Checa a ver si en la cola te ayude. Conmigo es con Gessen, entonces me da más habilidades. Mira, mira, ya tengo los rayitos. O espero que sean. Acércate más. Pared invisible. ¡Fuck! Ok, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que matar a seis de estos bichos más. ¡Mira, ya tengo rayitos, Mitch! ¡Al fin! Ya tengo rayos, ahora sí me siento dar sirios. ¡Contra ellos! ¡Oh, la mataron! ¡Vente, acá hay más, acá hay más! ¡Mira, Dillian! ¡Mira, Mitch! ¡Mira los rayitos, están bien cool! ¡Mira los rayitos, están bien cool! ¡Fuck! ¡Mira, Dillian! ¡Mira, Dillian! ¡Piu, piu, puu! ¡Piantos! No sé por qué hago mis propios efectos de sonido si el juego ya los tiene. Ok, explotemos estas cosas. A ver. ¿Dónde está el... El nuestro para explotar? Supongo que de ahí abajo. Ah, sí, ahí está. Lo tengo, yo lo detono. ¡Activando! ¡Alejate, aléjate! ¡Bitch, vas a morir! Pues nada. Ya sabía haber película. Pues terminada. GG, ¿sí? Somos buenos. GG, sí. ¡Alejate, aléjate! ¡Alejate, aléjate! ¡Alejate, aléjate! En serio, ya quiero mis sables de láser. Ah, lo malo es que el inventario es tan limitado. ¡Ja! Estas cosas, no sé, me recuerden... No sé si hubo un juego de un gusano extraterrestre que se comía cosas y mutaba. Ven, Mitch, entreguemos la quest. Sí, pero déjame matar a un par de estos tipos cuando me voy de nivel. ¡Ah, me están matando entre cuatro, Mitch! Olvídalo. Ya murieron. ¿De dónde estás, Rivia? Ok, eres bueno en esto. ¿Dónde se expone que entreguemos la quest? He oído las explosiones cuando lanzaste las encargadas. ¡Felizante, señor! Somos sociales, Mitch. Al fin. Ah, el inventario no se acomoda. Ay, ya, ok. Nueva habilidad. Cada vez que subes de nivel creo que te dan una nueva habilidad. A ver, veamos. Ah, qué genial. Ay, pero tiene demasiados cooldown, donde oí eso. ¡Mila, otra quest! Bueno, mi cabrón. Ahí voy, ahí voy. Me quedé matando estos tipos. A mí me están dando lata. Extrocútate. Ah, ¿por qué no se esta? Qué wey. Ahora sí. ¿Es una quest? Sí, es una quest. Imperial, invicto, bla bla bla, mercenarios... No, tenemos que derrotar saqueadores de tumbas. ¿Por qué hay saqueadores de tumbas tan cerca de una orden imperial? Ah... ¿Porque YOLO? Mira, aquí hay uno de estos tipos. Acá hay cuatro. Quiero usar el nuevo poder con ellos. Todos al suelo. Ah, sí. Ah, sí. Un blaster. Pues yo te electrocuto. ¿Dónde estás, Mudge? ¿Dónde estás, Mudge? Ya te vi. Está matando. ¿Qué ayudan a conseguirte la quest? ¿Qué parece? Nos sirve a ambos conseguir la quest. Nos faltaría tener más razas. Muy bien, artefactos. Necesitamos encontrarlos. Sí, esos están en otro lado. Porque mira, el mapa ya no indica que haya nada aquí. Se están targeteando. Ah, mira, ahí hay otro. Seguro tiene artefactos. La música es genial. No. Ah, nos están targetando. Espérame. ¿Puedo subirle a la música del juego? Ah... Diferencias. Sí. Ah, lo tengo todo. Espero que así no se escuche la música. Cúrate, Mudge. Canaliza tu odio. Déjalo que te cure. Tiene ojo para curarme más rápido. Oh, eso parece un artefacto. ¿Qué cosa? No, eso no es un artefacto. No. Creo que los artefactos están en cajitas. Eh, vamos a ver. ¿Dónde están los fucking artefactos? Te digo. Están más abajo. Tenemos que seguir avanzando. Y no es que haya jugado esta quest antes. Vamos a ver. Pues hay más cosas aquí abajo. De este lado. Ok, espérame. Voy a seguir. Ahí voy, ahí voy. Compleciaría poder correr. Tutoriales estorbosos. Creo que aquí solo hay más. Oh, una caja. Una caja misteriosa. Esa está. Esa está. Ah, ok. Esta criatura tiene un simbolito raro. Creo que es de elite. No. 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 ¿Qué hay en la caja, Mitch? ¿Qué hay en la caja? ¿Qué es esto? No lo sé. Ah, es como el loot de Warcraft. Ok. Vamos a darle. Vamos a darle codicia. No sé realmente qué hacer. Si le das necesidad, te dan prioridad. Si le das codicia, es para... Te ganaste las dos cosas, maldito Mitch. Y creo que me quedé con todo. Creo que me quedé con todo. Te quedaste con todo. A ver. A ver. ¿Te puedo tradear cosas? Porque esto es como que de... Pantalón ligero y a mí no me sirve eso. Ah, no sé si se puede tradear. A ver, inténtale. Oh, mira. Trade. Become a subscriber for trading. Bleh. But fuck you. Fuck you, juego. Tendremos que estar atentos a que es cada cosa entonces. Ahora tengo un par de pantalones inútiles. Quiero que sepas. Esa es la desventaja de la codicia, Mitch. ¡Fuera! Bueno, sigamos el... Uh, nivel 4. El nivel 4, pero... Y mi juego va al 93%, ya que sí se acaba de bajar. Vamos a... Vamos a terminar esta quest ya. Whatever. Ok, aquí hay dos quests. La tuya y la mía. ¿Cuál pasa en el primero? No, déjame adivinar. Tenemos que... Hagamos la... Hagamos la mía. Soy de nivel más bajo. Pues vamos. Ah, sí pude entrar. Los... Sería un problema si no pudieras entrar pero fueras de otra clase. De hecho. Modo espectador. Ah, porque este es mi... Este es mi wea. Este es mi destino. Quest. ¿Y ahora qué? ¿En serio? Solo vine por esta wea. Creo que sí. A ver, equipatela. Eh, se ve estúpida. Eh... Un poco. Oh, genial. Puedo ver esto en primera persona. Es raro jugar un juego así en tercero. Wow, ¿qué fue eso? No me digas que activaste con Robotsmith. ¿Qué es esto? ¿Team Fortress? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Ah, sí. No, Vixurice. ¿Fueron todos? ¿Y eran todos los robots o hay más? Creo que eran todos. Ok, creo que... ¿Más? No, creo que fueron todos. Tenemos que esperar. Sí, tenemos que esperar. Espera, acá hay más. Acá hay más. Bitch. Ven, no lutees ahorita, mata. Ahora sí lutea. Me faltan dos robots más. Van a estar a la salida, típico. Y aquí están. Típico. A la salida. Hmm, le quité su tarjeta de circuitos. Ok, ahora vamos a la mía. Vamos a la tuya. Convenientemente al lado de mí está. Ah, estás desnudo. Qué pedo. Eh, mira, Chexivisionista. Tú te pusiste desnudo. Ya no. Oh, mira. Aquí hemos entrenado. ¿Qué diablos pidieron? ¿Sprindro? También pidieron. Modo espectador. Un viejito loco. Un viejito loco. Sí, sí. Llearn the ways of the Sith From a doddering the old man in a tomb. And hopefully to return to your master. With the mark of my approval. I hope we return to your master, ok Yes, my lord, that's right Of course it is I know the way of things on the surface But before I answer either way You must pass a trial of blood Survive And I will teach you what I know Of course, my lord Creo que voy a tener que asesinar a otros aprendices Me agrada, me agrada Ok Ese sable luz es tan estúpido Es un sable de entrenamiento, Mitch No pueden contra mi ¿Dónde están los otros? Ah, están meditando No es momento de meditar Aparentame Uh, loot Muy bien, señor Asesinamos a sus amigos ¿Qué más quiere de nosotros? No sé, vamos a ver qué más quiere el viejillo ese ¿Espera qué? ¿Ellos eran los que fallaron y querían una segunda oportunidad? ¿Qué más quiere decir eso? ¿Y su sangre se convirtió en tu victoria? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las cadenas están rompidas. Este es el Código de Scyth, comprometido a tu corazón y tendrás la fuerza para destruir a tus enemigos. Oh si, vamos a destruir a todos, Mitch. Por supuesto, yo nací para ser Scyth. Bien, entonces vay. Regresa a Harkon y nutre tu odio por él. Usa tu miedo de él para crecer más fuerte. Puede levantar su dedo para caer, pero es el Lord Zash quien determina dónde va a caer. O sea que, Lord Zash va a decidir quién de los dos es el mejor. ¿Por qué siempre hablan de acertijos? No pueden decir, ve y mata a este güey y ya. Dejame... a mi resta. O sea que este güey es como Anakin, simplemente se va a quedar aquí durante toda una película hasta que se acabe una trilogía o algo. ¿Anakin o...? Los dos. Ah, spoilers. You and I know they both did the same shit. Tienes razón. Espera, ¿no has visto la película? Ah, espera. Eh, se me ligueó. Ahora sí. ¿Qué decías? Te escuchaba cortado. ¿No has visto la pel... ¿No has visto la película, enserio? Sí, ya vi la película. El despertar de la fuerza. Entonces, ¿de qué te quejas? Vámonos. Tú te quejas de todo. ¡Adiós! Ah, eso sobrevivió. Es matar más de estos. Espera. Mira el mapa. Por aquí hay algo. ¿Moch? ¿Dónde fuiste? Estoy aquí, matando bichos. Aquí decía el mapa que había algo. Tengo... Tengo... Estas cosas duras. ¿Cómo te atreves a tocar a mi amigo? Mitch, era una mujer. ¿No? No, era un vato. Ah. Parecía mujer. Wow, estás... Un poco tocado ya. Creo que ese golpe me afectó la cabeza. No entiendo estos sujetos. ¿Qué no estamos peleando con peligrosas... Cosas? ¿Loteadores de tumbas? No, no. ¿Por qué estamos peleando con... Loteadores de tumbas cuando literalmente hay... Gusanos malvados por aquí? Dando vueltas por aquí. Porque estos son... No, perfecto. Ah, sí, aquí están. Ah, son las cajas. Están en las cajas. O más bien... Están en las cajas. Esperalo. Ahora que lo pienso... A mí no me dieron un... Un sable. Un arma nueva. Solo a ti. Jue, 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 jue. Checa tu inventario. Tal vez te llegó uno. Eh, es lo que acabo de checar y... No. No hay un arma. Son unos pantalones feos que no me sirven. Ok. Tras de tres. Oye, mira. Esa tiene un robot. O es ese. Es ese. No sé. No le veo el cuerpo. Literalmente no veo su cuerpo. Pero tiene un robot. Mira. Ya. Ya quiero uno. Es... Pero es un Arturito... Es un Arturito... Steampunk. Qué pedo. Está genial. Ah, no importa. Vámonos de aquí. Ignoran los gusanos. Ya me cansé. No, ¿sabes? Me falta matar un par. Para subir de nivel. Adivina quién se despertó tarde. Quix. Sí. Válgame, Quix. No... No que almorzaba. Y que no sé qué. Y que... Que ya estaba listo. Y luego que hasta iba no sé dónde. Y... Tiro y la chingada. Y luego que... No, no, no. Es Puiki. Como... No, no. No, no. Pero es promesa rota. Ya sé. Ya. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. No. Aquí no hay nada. No, ¿por qué no pones el buff? Subimos de nivel. ¿Para qué quieres mi buff? Para tener más poder. Bueno. Si tanto quieres el buffo. Es lo que buscamos glitch. El poder. ¡Waah! 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 Es un buen buffo. ¡Es un buen buffo! ¡Waah! ¡Y entre los rayos! ¡No te quedas pegando! O, el buffo va a ver. Este tiene algo especial. Es verde. Dice... Ah, sí. ¿Los colores son... ...magia? Esa es armadura ligera, Milch. Ah... Te quedate. Yo no lo necesito. Sí, te decía. Es armadura ligera. Me la quedé. Y... Sí, yo no necesito eso realmente. ¡Ayúdame con este! Ah, se supone que lo estoy equipando. Ay, no me deja en combate. Ya, equipado. Está golpeando a ti y yo te tengo que defender, o sea, qué raro es contigo. Me estaba vistiendo. Eres ridículo, por cierto. Sí, ya sé, no combina. Pero qué importa, más defensa. Oye, aquí hay algo. ¿Sí lo agarraste? La experiencia. ¿Qué cosa? Esa cosa sobre la caja, el datapad. Tom Raiders Organizations. Jeje, 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 Tom Raider. Vamos a golpear a Lara. ¿Para dónde vamos? Ok, aquí a la derecha. O izquierda. Ah, ya no sé ni para dónde es izquierda y derecha. Donde sea. Donde sea. Solo patiamos culos. Mira, ¿ves? Ya encontramos la salida. Wow, llegamos a la Academia Sith. ¿Soy yo o hay un robot ahí arriba? O algo flotando entre las dos cosas. Repito, ¿qué demonios es un templo oscuro cerca de la Academia Sith? Buena pregunta. Creo que se entregan acá. Viaje rápido. Acompáñame. Acompáñame. No, son... Creo que son para... A ver. Unirme. Sí, se murió y se lo comieron. Sí, se murió y se lo comieron. Veamos, eh... Pack médico y... Cristales... De data. Creo que es dinero especial. Aquí no hay dónde vender las cosas así. Ah, sí, con estos. Todo lo que no me sirva. Basura, 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 basura. Me sirve. Y me quedé sin dinero. Nomás compré unos guantes. No, 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 no. Esto está mal, Mitch. Esto está mal. Cobran demasiado. Ya te acabaste de probar los zapatos, Mitch. No, estoy vendiendo todos los ítems que tengo. Estoy vendiendo todos los ítems que tengo además y que no tienen uso, según esto. Que nomás dice para ver... Ah, dice que... Es en serio, sigo sin ver el cuerpo de... De esa. Solo veo los brazos y la cabeza flotando. Qué raro. No hay para retar al vuelo. Ah, no, sí. No entiendo bien... No entiendo bien esto realmente. No entiendo bien esto realmente. Oh, ¿quieres que te pate el culito? I can do that shit. No, you don't. Yes, I do. No, you don't. No, no. Vamos a ver quién es el más poderoso, Mitch. Ah, muere. Dammit. Ah, espera. ¿Moriste? ¿Qué? ¡B****? Qué estoy atrás de ti. Ah, parecías muerto. Desapareciste. Ahora, ¿cómo se quita eso del duelo? Me aparecía 10 metros atrás de ti, o sea, como que qué pedo, ¿por qué? Oye, mira, tiene una moto. Es el modo taxi, por si no necesitas ir a un lado. No, ya quité el duelo. ¡Gané mi duelo contra él! Porque yo le di su render, ya no me dejaba quitar el duelo de otra forma. No, bueno. Y se quedó bugueado, mira. No puedo quitar esa posición, me quedé bugueado. Alty, vuelve a meter. Ya sé. No puedo ni siquiera... Ah, ya, ahí estás. Ahora, quítate. Ya. Oh, ¿tenemos que hablar con este? Yo tengo que hablar con este otro. Muy fácil ver por qué el overseer Haakon fue horroroso. Enseguida, Lord Zash ha hecho claro que todos nuevos acolytes deben aprender habilidades marciales, que pasaron a ser como mi rey. ¿Va a ser como mi jefe? ¿Y qué pedo? ¡Oh, LOL! Puedo ligar con la chifa... Puedo ligar con mi profesora esta. Eh... Con la rojita. Ligar, ¿por qué? Es que hay una opción que dice flirt. ¿Flirt? ¿Eh? ¿Wink, wink? ¿Wink, wink? ¿Mínimo es un alien sexy? Lo voy a hacer ¿Mínimo esta sexy? Hmm, los gustos de Mitch son raros Chicas, si quieren a Mitch, solo píntense de color rojo Solo lo hago porque me entró, como se llama, mi capitán Kirk interior A flirtear con todas Todas las que sean alienígenas Ok, hay dos misiones, una subiendo escaleras y la otra por allá Una que va más cerca entonces, no seamos tontos Mitch, vas hacia la salida, ni siquiera entraste Um, shut up Vamos al segundo piso a ver qué pasa Creo que ahí están los entrenadores Si, es ir a hablar con los entrenadores Ahora puedo atrapar gente en un remolino Cool, cool Puede servir Ya sé por qué me ganaste, no tengo armadura más que un arma nueva Y tú ganaste esa armadura nueva Ok, vamos Me hizo daño Me hizo daño Ya me curé Creo que para acá es lo tuyo, no Mitch? Oh, te desnudaste Oh, rayos ¿Qué estás insinuando, pequeña basura? Estás diciendo que no he ganado mi camino Por favor, todos saben lo que Tremel está haciendo Si el Tremel hizo su movimiento hace un año, cuando llegué Cuando llegué, podría haber tenido una oportunidad Pero ahora, es demasiado tarde, es demasiado tarde Esto es ridículo, Vemrin Vamos a matarlo y esconder el cuerpo No estamos en Balmora No estamos en Balmora, Dolgus Hay reglas, tradiciones No estamos en Balmora Dejaremos los cortes para sobrevivir un Tremel y su última esperanza patético No es un muro sin testigos No hay más alertas Vemrin es el monstruo alfa Aquí, si vas a detener a Vemrin Eso sí es una barba, no Que la cara de bebé de Edgar Jajaja No había nada aquí, vamos a ver Creo que pude, creo que pude haber peleado a duelo con ellos Hubiéramos peleado Dos contra dos, era justo Muy bien, ¿qué ha hecho mi nueva arma? Ha matado, Kerslux Ya lo he matado ¿Qué haces, padre? Solo he obtenido mi palma y he estado aquí seis meses Tengo mis razones, Escalar Y no vas a respirar una palabra de esto a nadie ¿Lo escuchas? Sí Sí, padre Acolyte, esta es Escalar, que es uno de los estudiantes avanzados Y tú vas a coquetearle, ¿no? ¿O no? Porque es humana Un huevo, porque chicas no lo haría Porque es humana Tu nueva carga, padre Pero no estaré ahí Si lo que sea que lo que estás planeando Se acerque en tu cara No, se fue, pobrecita No, se fue, pobrecita Ella se acerque, pero es loyala Ahora, pensaba que escuchaba la voz de Vemrin En la zona adecuada antes de que llegaste ¿Se hizo su movimiento tan pronto? Ok, no se... deja Eh, no puede nada Lo agrego a la llamada Esquick 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 Creo que ya está Sí, ya llegó Di algo Saluda Estamos grabando Mejor conversación de la vida Mejor conversación de la vida Ah, entonces nada más entregamos mi quest Y... creo que sería todo por ahora Para que nos pueda alcanzar Nuestro amigo de Lapio Yo lo manejaré Venga a la prisión de la academia Habla con el Jaila y el MASH Y vuelve a mí Después de pasar el juicio sobre los prisioneros ¿Verdad? Un mes Yo te sigo, Ilian Porque... Yo te sigo, Ilian Porque no, no sé dónde está tu misión realmente Mira, otro robot Quiero un robot Basta de robots, Ilian Quiero un robot, Mitch ¡Compra uno! Ay, no tengo dinero De pobre Como el resto de nosotros Veamos Ah, tú no tienes un... Tú no tienes... Tú no tienes... Tienes un rebelde... Este... Que quiere matarte Tú no más llegas y ya Llevalos a los aj Ahora podemos ver Lo que el hermito piensa de ti, Slime Lo que pasa es así, ¿no? 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 Lo que pasa es así Tú eres un patético Y incluso un lunático como Spindrol Puede ser así Ah, qué gancho Y eso significa... Ah, ok Lo asesinaron Conocí a nuestro newcomer Fawn Alt Esto es la fuerza real Y él te romperá Y te romperá Y te romperá Y te romperá Y se romperá Mira en él No hay conexiones leftas en el mundo Pero la sangre pura Sita Esto Esto es El futuro de Zash El futuro de Zash No hay filth Como tú Veamos que tan fuerte es Desde la tumba Solo Y que te romperá Para la compañía Dejame esta camino, slave Quiero hablar con ti privadamente Los demás de ti Fuera de aquí Ya sabes tus tratos Tú también, Fawn Spindrol Creo que es mi culpa Que la pelibonja haya muerto Ahora, escúchame Spindrol Es un lunatic Su aprobación Su aprobación No significa nada Tú eres filth Y tú vas a morir ¿Es eso claro? Espera No es... 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 Ahora... Tu segundo tratado El Lord Zash ha solicitado un tratado especial Para ti Que... No es... No es... Vuelve a Inquisitor Zinn En los jails Él te enviará en los detalles Y... Más probablemente Hacen tu desmise Güey Estoy tan de acuerdo En ayudarte a matar a ese güey Ok... Quiero matarlo Hacen No moriré fácilmente No moriré fácilmente Deja de llamarme esclavo Quiero golpearlo tanto con mi arma Eso es todo Güey, te ayudo totalmente A acabar con ese güey En serio Oye, al menos Mi jefe Me trata con respeto Ok... Me dieron unas botas Y... ¿Qué más? Ya dice... Un boss De una hora Y unas botas Deja no me pongo las botas Listo Y nada Mi ropa combina O sea, en serio Al menos mi jefe Es buena onda conmigo Me dice Oh sí, eres el elegido Te elegí porque sé que eres pateaculo Y haces cosas El tuyo te dice Vas a morir Eres una basura Un buroso esclavo 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 ¿Qué es esto? Bueno, bueno Estás bien muerto Por jugar clasificatorias Estas horas ¿Quién está jugando clasificatorias? ¿Quién está jugando clasificatorias? Voy a usarlo todo Hermano Creo que se cree bien ¿Bien super pro? Se cree la leche del pastor Si Bueno, supongo que hasta aquí Supongo que hasta aquí llega el video Vas a tener que editar un poco Hue 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 Si, hue 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 Todas las partes donde nos quedamos callados Donde no ha pasado nada Bueno, despide el video, Mitch Pero Pero Bueno, señoras Esto fue todo Esto fue todo por el momento Somos chicos malos Ailion no odia a su jefe Pero al parecer Yo soy el favorito Así que Los veo después Te odio, Mitch Nos vemos después ¡Hasta la próxima! ¡Tenemos la coxin! ¡Tenemos la coxin! ¡Tenemos la coxin! ¡Maldito sea! ¡Tenemos la coxin! Ok, entré en la coxin Entré en la coxin También no paro esto Maldito sea Mitch ¡Tenemos la coxin! ¡Tenemos la coxin! ¡Tenemos la coxin! ¡Oh! ¡Hola! Espera, ¿habló raro? ¡Mira Mitch! De color ¡Extravagante! ¡Como te gustan! Ah, acá yo te lo he quedado ¿Qué nivel quedaron? Para alcanzarlo y salir en el otro Nivel 6 apenas Ay, ya No le di ¿Qué clase era? ¿Qué clase era? La que nosotros elegimos eran los Jedi Warrior y Jedi Acolyte Si quieres aparecer en este planeta debes escoger otro Warrior o otro Acolyte Los convocados son normalmente ejecutados o recibidos a un trial por combate para ver si son valiosos Y si decidas, tú serás el que llevará la sentencia Esperaba que esto me quedara entratado Ah, bien Vamos a empezar Aunque podría ser un caso de recompensas y alcanzarnos en otro planeta ¿Qué harás, Mitch? Voy a tratar de ser buena onda Voy a tratar de ser buena onda en una forma de suicidio No lo he matado y estaba detenida antes de poder hacerlo El punto es que no denigra la carga Así que ahora debes decidir la ejecución o el trial por combate ¿A qué elegir? ¿Dónde escuchamos el trial por combate? Que bien Muy bien Muy bien Mmmmm ¿Sabes qué? Dices Vamos a hacer esto Creo que Creo que el Imperio necesita asesinos como ella Así que vamos a hacer lo bueno No No voy a trabajar por gratis No importa So, yo soy un perro Me encarrezco Me encarrezco Me encarrezco Me encarrezco Te jure ¿Qué grado eres? Esta parte de Waste es Devotec una vez un campeón sith hasta que despegó una misión importante y causó una mil muertes imperiales Que clase puede ser? Eh... ¿Un inquisidor o un guerrero? Cualquiera de las dos primeras de la edad Un error. Y me tiraron. Ahora he quedado aquí para morir. Por favor, déjame sentirme el peso de una arma de más. Tienes tu deseo. Un guerrero debería morir con sus botones. Mis gracias, joven guerrero. Debería ser divertido. Sí, soy buena onda. ¿Por qué siento que vas a tener que asesinarlo ahí? ¿Qué tal, mierda? ¿Qué haces? ¡No lo veo! ¡Para mí es invisible! Ahí ha aparecido... Muerto. No una gran sorpresa. Bueno, no le dio un tic en la pierna, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No lo veo. ¿Qué tal? ¿No fue una trampa? ... ... ... ... ... ... ... El enemigo de la tierra, 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 el enemigo de la tierra. Ah, nunca se agarró de esa línea, y la evidencia es circunstancial. Creo que es posible que no lo hiciera, así que, ¿qué decidas? ¿Es posible que no lo hiciera? ¿Qué es el poder? Llegué a su casa. ¿Qué es el poder? Bueno, supongo que vuelve a solitaria para él. Bueno, eso es lo que... Tienes una gracia, chico. Puedo ver por qué la gente está dando tapas en ti. Volve a la oversea de Tremel, ve lo que piensas de tus opciones. Eh, creo que hice bien, ¿no? Digo... Eh... Primero que nada, te perdoné la vida, y que... Agradeceme. De nada, cuando estás muerto. Y primero que nada... Bueno, tú ya tienes un empleo, así que... Yeah, I'm good. Yeah. ¿Qué server están? Eh... Jedi Consul. Jedi Covenant. Covenant, ándale, eso. Vamos a la media una vez a terminar esto, o ya pausamos el video. No, 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 vayamos a la tuya. Pensé que ya habías pausado el video. No, todavía no. Ok. Tengo que hablar con... Me llame con tu tipo. Con el inquisidor Cym. Me llame con tu tipo este. Acolyte, has llegado. Y no un momento demasiado pronto. Hakan me ha dado muy específicas instrucciones. He sido creado como esclavo, pero debes descartar esos trates y aprender a controlar a otros. Y tengo solo la tarea para ese final. Encontre esta excusa de dribbling por un Acolyte. Él será tu víctima. Ok. No, ¿Vas a tener tu propio... Subdito? Era... Era tu propia perra. Ok. No, sí, sí. Somos CIS. Ah, pero el server es Jedi Covenant. Esto no es una diversión idola, Acolyte. Un tiempo hace... Hace lo que llamamos... ...un inautorizado... ...murder aquí en la Academia. Una rivalidad entre los aprentices... ... resultó en la muerte. Interrogáselo. Hacerle decirles quién cometió este crimen... ...a cualquier costo. No problema. No puedo absolutamente hacerlo. Excelente. Entonces, hazlo. Me espero ver... ...muy bien. Si me tratan como basura... ...voy a portarme como basura. ¿Dónde está? Vamos, soy buena onda con él. Seguro no hizo nada. Por favor, no me asusten. No sé nada. Me haga esto. No he hecho eso de nuevo. Muy bien, ya. Ya se puso amable, dile que te dé información! Si, muere un psicoma o algo. ¿Sing? ¿Estás serio? Quiero decir... Sí, yo... ¿Qué debería...? Dejé que cantara, ya lo iba a hacer No, ¿qué? ¿Por qué? ¿He killed me o...? ¿Puedo decirme más? ¿Qué pasa, tío? No puedo decirme nada más 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 Estoy aquí para ayudar Bien, él me matará por ello, pero te lo diré El matrimonio es un aprendizaje llamado Esor Cayen Ok, ok Voy a ver hasta el final Del... Del documento, donde están las páginas Así, ¿dejá bajo la limite? ¿Y un matrimonio es un aprendizaje? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Dejé de allá Me darás lo largo de lo que haces Si me molesté por el tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? Que o menos? ¿Pero? No, no estoy entendiendo mucho ¿Por qué deberías cuidarme? Tal vez, si soy suerte, Daniel me saldrá rápidamente. Porque murió. Ok, descubrimos quién fue el que hizo el asesinato. Y sin tener que matarlo, solo electrocutarlo una vez. ¿En cuanto a la 35? ¡Ahhh! Entonces, veo que los demás siguen ocupados. Yo despediré de nuevo el video. Ya que la primera vez tuvimos que pausar esto. ¡Ah! También continúa esto. No tienes que decirme. He oído el nombre claro y claro. Aunque solo esperaba que no lo hubiera. Esor Cain. El maestro Cain es un miembro dark council. Ah, un miembro del consejo oscuro. Pero, en cualquier momento, el otro trial aquí está terminado. Sí, te vas a salir hasta el otro. El acolyte va a necesitar protección. ¿Por qué me llamas? ¡Ah, no, esperen! ¡Ah, ya no quería ser bueno! No. No. O, OK, OK. ...es всё entendido. Y, antes de que los acolytes se quiera a la izquierda. Muy bien. Lo hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. Y, ¿qué harías que hacer? Ok, primero. Y, tal vez no sea necesario. Hasta que la gente se haga. No hay que hacer... No hay que hacer. No, no se. Yo creo que el acolyte no ha sido rompido todavía. El propósito no ha sido rompido todavía. ¿Cuál es suficiente? Ha sido el más agradable. Realmente, deseo a ti lo mejor de la vida. Continuaremos nuestras aventuras en el universo de Star Wars. Hasta la próxima, nos vemos.